El verano y el sol, y a tener que tomar sol con factor y con protección, ¿no? Factor alto. Mirás así como retándome, pero yo me cuido. Tomó en horario... Yo no te reté, eso lo interpretaste vos. Una mirada como diciendo, yo me cuido. Bueno, es lo que hay que hacer, si no escuchemos los consejos de un dermatólogo. Ahí está. El sol, en verano sobre todo, especialmente, hay una mayor cantidad de radiaciones ultravioletas, que es lo que nos importa. A veces molestan mucho los rayos infrarrojos, que son los que dan el calor, pero en realidad el que quema es la radiación ultravioleta la que quema. Y ahí es donde hay que ajustar las precauciones, los cuidados, tratar de protegerse, de estar al aire libre, pero no expuesto al sol en lo posible. Por lo menos en las horas de máxima radiación ultravioleta, que son aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hoy ese horario habría que extenderlo un poquito más, pero mínimo en ese horario habría que no exponerse. Aprovechar la sombra, aprovechar los lugares de esparcimiento donde estamos más protegidos, ¿no? Y evitar, en la medida de lo posible, la radiación. Porque una vez que la persona recibió quemaduras solares, ya entramos, depende del grado, pero ya entramos en otro terreno. Lo que hay que hacer es la prevención. Vamos a lo clásico, la gente en la playa, en ese lugar. Sabemos que las carpas están muy caras. Llevarse una sombrilla, ¿no? Llevarse gorro, llevarse algo para protegerse. Sí, en realidad lo mejor, lo ideal, a pesar del precio, son las carpas, que es lo que más va a proteger. Lo otro protege un poco menos. De todos modos, en la playa es muy difícil. ¿Por qué? Uno tiene que ir antes de las 10 de la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde. Y, además, hay que tomar algunas otras medidas. Por ejemplo, colocarse el bronceador en cantidad suficiente, sobre todo en las zonas expuestas, que es casi todo el cuerpo, menos lo que ocupa la malla, y colocarlo con la piel seca y media hora antes de exponerse al sol. Esto no lo hace nadie. Y la cantidad tampoco la cumple prácticamente nadie. La cantidad suficiente es más o menos lo que sería el tamaño de una pelotita de golf en la palma de la mano. Más o menos esa cantidad para cubrir todo el cuerpo, todas las zonas expuestas. Eso tampoco se hace habitualmente. Y hay que repetirlo cada dos horas. O si uno va al mar, por ejemplo, está en... Cuando salgo del mar hay que secarse. Hay que secarse, meterse dentro de la carpa, o en algún lugar reparado, o en el baño, ¿no es cierto? Ponerse otra vez el protector y esperar un rato. ¡Gracias!